Bill Radio, quiere una palabra con usted en su oficio, así que salga ahí, ahora El comentario no tiene sentido, pero bueno A ver, ¿qué ha pasado? Y ese de la izquierda no será Carlos, ¿no? ¿Cojones? ¿Por qué haría eso? No estaría tan preocupado con su bienestar si fuera usted, no con usted siendo tan cerca Alvin es el de las gafas que no habla, ¿no? Es que ahora mismo lo ve como más delgado, pero, joder ¿Tú? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? no merece eso incluso si lo rompió no merece morir oh, seguro lo hizo ves, Reggie nos pone a riesgo con su incompetencia ha tenido una serie de malditos matar a uno para salvar a muchos es parte de la survival es una de las decisiones que una persona más pobre puede hacer es por eso se va a caértelo muy bien pero es mentira o sea es verdad lo que dice cuando es verdad o cuando por ejemplo deberíamos haber matado a Ben teníamos que haber matado bueno el que murió también el de la otra gorra vamos a darle la razón y que se calle ya la boca ¿no? claro que sí, campeón sí, sí, sí a como los locos vamos a jugar a otra cosa ahora que bien que lo recuerde que bien que lo recuerde que bien que lo recuerde eso es lo que necesitamos si vamos a pasar esto la próxima generación tiene que ser más fuerte que la última para nos llevar a salir de esto niños como tú se crean de la manera correcta la manera que mi hijo se crean vale no es esta herda que me mantiene a la noche podemos lidiarlo eso no es conocido si tengo a alguien que enviarle todo esto vamos a preguntarle muerte, ¿no? machetazo ok vale, bien, bien por lo menos viva Bill, ¿estás ahí? sí, estoy aquí la puerta de la caja está cerrada intenta realmente derrotar la mierda ¿qué mal es? las ruedas son tweet así que no se cerrar no creo que sea una emergencia o algo pero si es algo que se puede a ver qué más me dice ah no, ya está un día largo bueno ¿esa quién es? ¿qué qué es lo que hacemos? ¿me gustaría llamar a la batalla para que la hordes se出an a ver ¿cómo es eso mejor? porque este lugar será بiños cuando la cosa se basa no uno va a pagar la atención nos y así es cuando nos vamos es nuestra abertura nos tenemos a descubrir una manera para dibujír a nosotros tu amigo aquí quiere nos bautら la misiones antes que lo en ti ¿Qué es eso con ti? Eso es lo que suena para mí. Sabes que no es lo que está diciendo, pero... ...lo suena peligroso. ¡Esta mierda es todo peligroso! ¡Kenny! No hablas conmigo así. Ok, ok, perdón. Quizás Luke nos puede ayudar. ¡Eso es yo! Espero que te ayude a ayudar a mantener un ojo en los guardias. ¡Gracias! Es el plan que voto por él. ¿Sabes acerca de Luke? Él nos dejó cuando Troy no estaba buscando. Nos dijo su plan. Luego, ¿le hablar con ti? Si Luke nos puede decirnos lo que está pasando con los guardias, podemos usar eso para elegir un buen momento para escapar. Eso parece reasonable. ¿Quién sabe cuando eso va? Hay una chica de atrás en Crawford que usó las calles de la iglesia para enviar walkers all over la ciudad. Solo necesitamos algo muy fuerte. El sistema de PA que Carver siempre está usando es bastante fuerte. Hay algunos discos en el edificio, apuntando hacia la limpieza. Yo los viven cuando fuimos a la trabajo. Troy siempre está al lado de uno de ellos. Hay algunos en el piso. ¿Están funcionando? Nunca os he oído. En realidad, ni tampoco he. Los he oído. Los he oído, pero... Es todo controlado en la oficina de la oficina de Bill. Hay un cambio en el que los he oído. ¿Cómo sabes eso? Yo me hicimos muchas de las anunciaciones en el día. Yo me he oído en una vez. Lamentablemente, no había mucho en el momento para escucharlo. Es bastante loud, pero... Eso es perfecto. Solo tenemos que entrar en su oficina. ¿Por qué no te dijiste algo más rápido? Porque eso no cambia nada. Esto no es una discusión sobre cómo hacerlo. Es una discusión sobre si es estúpido. Y aún es estúpido. La cosa sensible es tener a Luke la radio... Y esperar a una abierta. Sí, la verdad es que sí. A ver, ahora mismo creo que es mejor la radio, así a priori. No es lo que pasa. Deberíamos tener la radio a Luke. No suena tener más información. Yo concuerdo. Bien, bien. Podemos hacerlo. Pero el horde es lo que nos va a salir de aquí. Y el horde, al final sí. Será el caos. Pero el caos por el propio caos tampoco va... Va bien así a priori. Porque con ese caos, o sea, con esos caminantes... También podemos morir nosotros. No sé. Lo que sea que podamos, improvisamos. Y eso no es un plan. No hay plan para improvisar. No hay plan para improvisar. No he pensado lo que tu problema es. No piensas lo que esto pasa. Si el final del plan es solo un caminante de walkers... Entonces deberías saber desde el caos. No hay manera de que esto nunca va a funcionar. En realidad... Lo hago todo el tiempo. Las primeras palabras que escucho tú decir... Y es una cosa estúpida. Hush. ¿Qué significas exactamente? Cuando cubieras a ti y a tu olas... Oh, sí. Los walkers están alrededor de ti. I can't tell you from one of them. Now I don't know who's crazy here. Trust me. I've walked through herds before. It works. You just have to keep calm and make sure you're good and covered. You seem to know what you're talking about. This is nuts. Lee figured that out. What? It's how we got out of the marsh house. Lee covered me and we walked right through. Really? Holy shit. Good one, Lee. Él sabrá que está muerto, ¿no? Supongo. Let's get that stupid radio. We still have to find a way to get in the stock room. I got a plan for that too. Come on, kid. Going to need your help. Bueno. Where the hell she came from? Esta puede ser también de los 400, pero ahora mismo no caigo. Just like the wind, she can just climb up from there. Then, just drop into one of the skylights over the stock room. There are shelves and stuff for you to land on, so you probably won't fall to your death. Great. That thing breaks all the time. Unless something's changed, it won't support much weight. Come on. Up and at them. Don't push her, Kenny. She's our best bet. I mean that, Clem. Now or never, I guess. That's my girl. We have to get that rope down. Mike, you want to boost her up? Come on, kid. Yo no hubiese dicho lo que he dicho. Pero es que tenemos una escalera al lado, a la izquierda, tío. A ver. Ah, amigo. Y ahora con las dos. Ah, no. Vale, vale. Así. Vale, guay. Hombre, si se pusiese alguien debajo mía, me daría más confianza también, ¿eh? Pero vamos, a ver, esta escalera tiene toda la pinta de estar bien, ¿no? O sea, no sé. ¿Está fácil? Bueno, 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 bueno. Estamos en problemas. Y tanto. Tampoco parece que haya muchos vigilantes. Bueno, el tío este ahora no sé quién es. Este es nuevo. Pero por lo demás. A ver, no veo la cara de este. Es que, claro. Esto lo enfocan muy mal. Pero bueno, aquí no vamos a poder ir. Está con un candado. Además, esto que es... Invernadero o qué. Por favor, la cámara, tío. Vale, por aquí tampoco puedo ir. Yo no me apoyaría mucho. Y yo me quitaría de ahí ya. O sea... Vale, pues... Epa, ¿y esto? Ah, vale, para mirar la caída de... No han limpiado mucho, que digamos, ¿eh? Vale, por aquí sí puedo ir. Y a ver qué tenemos aquí. Cago en todo. Aquí había para... No sé, no sé qué de manos. Ahí tenemos lo que vienen siendo los Walt y Talkies. Que siempre cuesta misma vida pronunciarlo. Vale. O sea, que podemos subir bien. Lo tienen controlado, ¿sí? Vale, no sé de qué tenía que hacer. No sé, no sé. Mezla, ¿no? No creo que Bel va a ir de atrás. Huh. ¿No no? No. ¿No? No sé. No sé. Así que realmente, no bols**. ¿Crees que estamos listos? Creo que sí. En la vivienda, al menos. No sé si... 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 Eso es lo que hacen. Es lo que me lleve. Es realmente nervoso. I know what you mean. Figured we'd be used to it by now. I wouldn't figure that. Never got used to a light buzzing or anything. A little different when it's dead human beings walking around. I'll give you that one. So what are you doing tomorrow? Bill wants me to start getting this bay door fixed. Is that why you're down there? Yep. What happened to it again? Troy backed into it when we brought the prisoners, the new people in. The partner called prison. Anyway, I'm looking at it now. Well, I don't think we have what we need. Jesus, really? We repurposed a lot of shit to get this place built. I can't say for sure if we even had the material... Con 1 era suficiente, pero bueno. Con 2 para enterarnos también nosotros. Espero que no nos vea ahora. Vale, aquí está el... El de la cárcel. You know what? I'm just gonna tell them. I'm not letting someone else get blamed for this. That's it. Vince. Vince. Vince, come on. Vince. 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 No, no. No hay nadie por aquí. Ningún problema. Porque también es típico. Más te vale. Ahí está. Lo suyo ahora sería esconderlo o algo. No hay nadie por aquí. No hay necesidad de desesperación. Eso fue tan genial. Gracias, Clem. Te dije que probablemente no te vas a morir. Buen trabajo. Gracias. Le está gustando a la chica lo de hablar, eh? Me refiero a la otra. No a Clem. No lo podían parar. Lo hace más difícil de recordar. Él era un buen chico. Bueno, un largo día de mañana. Un largo día de mañana. Un largo día. Y aquí tenemos la radio. A simple vista. Genial. Me la va a meter a mí, no? Ah, no, no, no. Vale, lo de la radio... Pero bueno. Si, creo que debería ser ella. Pero... El... Claro, claro. Lo tomaré, lo tomaré. Me refiero a tomarlo yo también. A ver, que no es que no confíe en ti. No necesito tu respeto. Give me la radio. Bien, pequeños pequeños. Vamos a ir a pecar. Bien. Y no creo que hoy va a ser como ayer. No, no. No, no... 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 Muy... Pero que muy descarado. Demasiado descarado. Y encima con la antena y todo, o sea... Increíble, tío. Joder, colócatele en el culo. Vale, a lo mejor nos ayuda. A lo mejor la podemos dejar inconsciente o algo, pero lo dudo. Porque aunque la dejemos inconsciente no será rápido el saber la rutina de todos los demás, etc. Además que a lo mejor puede ser que nos ayude ahora también. Sí, pasa algo. No te lo quiero contar porque eres una chivata de mierda. A ver... Y estoy ahora mismo en la duda de que haría Clementine si se lo contaría o no se lo contaría. Perfecto. Perfectísimo. Madre mía, ahí hay un serrucho y todo, ¿eh? Vale, esta es la nuestra. La loca esta que hemos hablado, la chivata, esa es la que le metió un... La que se cargó a una sin querer. Vale, no está. Lo suyo sería dejar la radio... Bueno, tú también has gritado, Luke, con la puerta abierta. Ole tú, Clementine, ¿eh? Vale, aquí hay sangre, pero no tiene pinta... Esto no es reciente, ahí está. No tiene pinta de ser reciente por el color. Vale, vamos a ver... Bueno, aquí puede interactuar ya. Puchu, chaval. ¿Por qué no cierran la maldita? Pero la gente... O sea, están pasando por aquí y estoy gritando. Bueno, bueno, bueno. A ver, no, 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 no. Es que no sé qué voy a hacer con la puerta. No, no, no quiero salir. Espérate, espérate. Que me dirigí a la salida. Vamos a investigar esto porque es que a lo mejor le doy... Hola. Vale, a lo mejor aparece Luke. No, no, parece que no. No sé, es que en lo de la puta puerta no sé si era para cerrarla o para alargarme. Pero vamos a ver qué pasa aquí. O sea, espérate y vea lo que pasa. ¡Muva! ¡Hey! ¡Esta chaval! A lo mejor si cerraba la puerta no hubiese venido. No, no lo sé. ¡Vamos allá! ¿Y cómo es que nos hemos pagado por nuestra confianza? ¿Con la maldita? ¿Con la maldita? ¿Con la maldita? ¿Qué pasa? No sé, Clem. No creo que Luke muera. Tiene pinta de ser bastante protagonista. ¿Sabes qué vamos a hacer, no? Mierda, me he equivocado. A ver, a ver el guantazo que te voy a meter. Bueno, guantazo o puño. Mierda, no sé. Claro, es que soy tonto, yo también. Perfecto. Y tenemos la radio, además. Vale. Vale. Kenny, bueno, bien no está, pero está vivo. Y la radio la tenemos. Vamos a ir a la noche. Sí, bueno, tú quejate. Qué madre mía. Madre mía, con Kenny. Que le he reventado la cara, ¿no? Lo siguiente, chaval. La han dejado sin barba por la parte de donde la han pegado. Esta tía a lo mejor puede estar aliada, ¿no? Ya, por fin. Vale. Riesgoso. Opino lo mismo. Sí, pero ahora estamos lidiando con un hombre que está mal. Sarita, en no forma para hacer nada, y yo soy una maldita. Mira, deberíamos restar. Ok, deberíamos gastar nuestro tiempo. Y deberíamos esperar una abierta. Y eso no significa que no lo pueda hacer en alguna otra noche. Creo que debemos aprovechar el momento. Por eso mismo. Y porque en el próximo día la chica está... Chivata, la chivata a lo mejor no está. Por lo que sea. Y sí, y lógicamente habrá que ayudar a Kenny. Me cago en diez, tío. Sí, ya lo estaba viendo yo que a Kenny hay que dejarlo. Pero si está inconsciente, joder. Pero, imagínate, es donde estamos. Kenny y yo solo estamos aquí por causa de ustedes, gente. Y ahora intentas dejarnos detrás de atrás. ¿Entonces deberíamos riskar todas nuestras vidas? ¿Qué estás diciendo? Nada. Estoy pensando en la palabra aquí. No, no nos dejamos a Kenny. Eso no es verdad. Nosotros estamos juntos. No es verdad, Clem. Estamos intentando hacer lo mejor de una situación maldita. Perfecto, de puta madre. De puta amo. Y encima hasta se levanta y todo, pues vale. Yo creo que es que la gorra le da un superpoder o algo, ¿eh? Igual que a Clem. Es que aunque soy blanco, es que él por fuera es blanco, pero por dentro es muy negro. A ver. Venga, ahora sí. Venga, ahora sí. Porque siempre yo. Vale, continuamos Perdonad Si no habéis podido leer bien Pues lo paráis Vale, voy a repetirlo Subo el techo, bajo la bodega Vale Se me ha olvidado todo Siempre al negro trabajando, tío Qué racistas son los Telltale Vamos a ver Alvin Claro, claro Pero si Alvin Está muerto, ¿no? ¿O cómo? Vamos, creo que Alvin Está muerto No estoy seguro Espero que no haya nadie Ni de que me pillen ahora Porque es el momento más importante Eso sí Tú métete sin mirar Me da un poco de miedo esto La verdad Creo que no esté zombie ¿Está zombie? Tiene pinta de que va a estar zombie Seguro Pero bueno A ver Un plano Un vasito Y aquí tenemos No tenemos más nada, ¿no? Voy a investigar Porque ahora no va a pasar nada No creo que sea por tiempo Voy a investigar Por si acaso Vale, no hay nada Vale, pues ya está Vale, primero Vale, primero esto Porque es obligatorio, ¿no? Venga Preparado ¿Listos? ¡Acción! ¿No va o qué? Cable rojo Cable verde Verde rojo Mierda No hay cinta Cinta aquí abajo Madre mía Qué vista Sí, sí Funcionará Ponlo más fuerte ¿No se puede poner más fuerte? Vete de aquí Estaba claro No, no, no Está vivo Está vivo Vale Va a matar Va a intentar Ahí está la pistola Va a intentar matar Bueno Bueno Vale, sí Estaba claro A lo mejor es la A ver A ver quién es Venga, venga Vámonos Vale Se creerán Que ha sido él A mis chicas Vale De que serás chica Ya, ya, ya Seguramente Serás chica Venga ya ¿En serio? Del tirón Sí Podrías pillar El arma Pero Eh Uye Son dos pistolas Tenemos ya ahí dos pistolas Pues nada Las dejamos ¿Para qué la queremos? A ver aquí ¿Qué pasa? ¿Qué era el sitio este De los World T-Talkis? O sea La bodega Donde nos teníamos Que reunir ¿En serio que no nos ven? No me miréis Vale Vamos a por él ya Porque Toma Hijo de puta Vámonos Ahí está Vamos a darle todos Venga Vamos a jugar ahora A un juego Atrás No ¿Qué es de atrás? Disparale Filipollas En la pierna Para que siga vivo Y sufra Quítale el arma Ven Está muerto A ver Venga 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 Sí Está muerto Ella lo mata Venga ¿Qué pasa aquí? Ah No puedo con la tensión ¿Qué va a hacer? Esta va a matar al nota Este tío Este tío No tiene pinta De que lo vaya a matarlo A ver ¿Quién? 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 Lo que sufra Atenlo Un cojón De pato Ahí está Bien Bien Muy bien En la rodilla Ahí Vámonos En la otra rodilla Sí señor Buen trabajo Parapléjico Ya Bueno Parapléjico No ¿Qué? Ahora te sientes Como Rambo ¿No? No siento Las piernas Ahí está Me gusta El estilo Sí señor No Carlos Si quieres Quédate también Y lo compartimos Quiero quedarme El problema es que no hay tiempo Tío Para esto sí Vale Me mola Me mola Vámonos Vámonos Yo me quedo aquí Yo me quedo aquí Qué bien Qué bien Que Carlos también se queda Ah no O no Carlos se va O se queda Esta también Se queda Ok Carlos se va Vale Bueno maestra Eres tú Por favor No le dejes En la cabeza Vale Bueno pero flojito Sí Pero flojito Que siga vivo No lo dejes inconsciente Me cago en todo Joder Ya se le ha ido La olla Que mi tío Joder Empieza por los brazos Las piernas El tronco Y luego ya Te lo cargas Pero que sufra un poquito Que encima Le hemos dejado hablar Cojones Ahora no tiene Tan buen aspecto En fin Me quería quedar Sobre todo Para asegurarme De que iba a morir Porque era lo típico De irnos Y el no A lo mejor Se pilla una silla De ruedas Le pone armas Yo qué sé Y se nos va a quitar La olla ya Y todo Perfecto La más inteligente Alguien que pilla Un arma del suelo Por fin Rehabilitado Me mola Me mola Me mola Bueno A ver ahora Qué es lo que pasa Tenemos armas Dentro de lo que cabe Tenemos también Sí Armas de De filo O punzantes Sí Es una putadilla Esto Qué hija de puta En el ojo De la tormenta Claro Como a Kenny Le falta un ojo ¿No? A ver A ver El primero ¿Me lo quitan Las manos? No Vale Vale Le he dado Ah vale Lo del olor Vale Guay 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 Estupendo Esto es un poco asqueroso Pero Hay que hacerlo Para la supervivencia Ostras A ver A ver La tía Si no la lía Joder La tía Va a ser La que la va a liar Sí A ver No puedo manchar a Sara Bueno Ay Qué asquito Venga Esto me recuerda un poco Verá Verá A lo de Lee Cuando Mira Igualita que yo Ay Además Ahora ya tiene Los dos cachetes Del mismo color A ver Están todos muertos Vamos a ver ¿Puedes venir con nosotros? ¿Troy? Troy Juntos Creo que es mentira Y creo que va a ser La distracción Perfecta Para que los zombies Se los coman Ahí está Ahí está Te jodes Capullo Esta tía Mola Esta tía Mola La pregunta es ¿Y dónde están Las otras? Y el barbudo ¿Y el barbudo De las gafas? ¿Sobrevivirán? ¿No sobrevivirán? ¿Lo veremos más adelante? ¿Se querrán vengar? ¿O se querrán unir? Vale Supongo que tendremos que andar para adelante Lol Vale Ahí están Vale Espero que nos noten Hola ¿Por qué? ¿Por qué ando tan lento? A ver A ver A ver como la calmo Mierda Adiós al padre Y adiós a la niña esta Creo que yo que también Esta tía va Yo que sé Corre Porque es que no se va a calmar Venga Bueno La voy a matar Por si acaso Otro por aquí A ver Pues me voy Ah Torito Vale A ver Ahí está Otro menos A ver A ver A ver La X La X ¿Para qué está el pie? ¿Para qué está el pie? Triángulo Y Ahí está Sí señor Encadenamos Golpe Lol A ver A ver Córtale el brazo Córtale el brazo Córtale el brazo Ya Ahí está Ya sé que no es el mejor momento Pero es lo mejor Creo que Podían ocurrir varias cosas aquí Lo siento Es que No sabía qué hacer Estaba entre No cortarle el brazo Y si no le corto el brazo Y si no le corto el brazo A ver cómo lo ha suelto O sea Se lo clavo en la cabeza Y luego tendríamos que ver Lo de Cortarle el brazo Y entonces habría problemas De indecisión O lo que sea Y ahora que ya le hemos cortado el brazo Tiene que funcionar Seguro Por otra parte Joder La niña No sé qué ha pasado con la niña De las gafas El padre de la niña ha muerto Y la chica esta ametralladora La chivata Pues no sé si Vivirá o no Pero a traer zombies Seguro que va a traer Porque con esa arma de fuego Y disparando Pues No sabremos Pero bueno En fin Espero que os haya gustado Como siempre Madre mía Habré subido Los capítulos Pues no sé si serán tres Llevo una hora y media Grabando No Dos capítulos Prácticamente O sea En dos veces los subiré Por lo tanto El sábado Lo habré subido Y el lunes Hoy es sábado Por cierto Y el lunes Pues también Así que Nada Todavía queda el miércoles Y el viernes Otro nuevo capítulo La verdad que Son como más cortitos No cortitos Pero sí Más Más a la acción No sé En fin Espero que os haya gustado Comentadme lo que queráis Que siempre me mola Y Bueno Si alguien sabe Quién es la chica Esta embarazada Que es que realmente Que se apareció anteriormente O sea Si apareció en la temporada Uno Porque no sé por qué Desde el principio me suena Pero lo he estado mirando Y no la encuentro En cambio La de la coleta O sea Las chivatas sí Esa es del 400 Los otros también Los tengo localizados Etcétera Pero la única Que no tengo yo O que no sé realmente Si De dónde Por qué me suena Porque a lo mejor Me suena Porque sí Pero vamos Es la embarazada Así que No sé En fin Lo dicho Espero que os haya gustado Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!